Pana Mio llama DJ Kiri Dile que esta noche vamos a celebrar Que yo llevo los wiki y los fili Que de todo eso me voy a encargar Que alguien se preocupe del mambo De lo demás yo me encargo Los jarabes yo los traigo Que solo avise si le falta algo Como un árabe mueve tus caderas Es tu jarabe el que me envenena Oye escápate con todas tus nenas Vámonos pa'l party, hoy día se llena Como un árabe mueve tus caderas Es tu jarabe el que me envenena Oye escápate con todas tus nenas Vámonos pa'l party, hoy día se llena Me me lleva en un viaje con un toque de morfina Tiene cara de mala pero se viste bien fina Su jarabe es lo que más me fascina Le imagino con su traje bailarina Quiere que la toque y que le cumpla fantasías Que le lleve un fili y que le escriba poesías Pero si supiera lo que realmente quería Lo disfrutaría plenamente todo el día Solo quiero lindo, un poco de wit Hacerme millonario cuando se pegue este hit Una casa gigante y un culo en Medellín Dinero pa' mi hija con eso yo soy feliz Ella me ataca con su mirada de mala Pero yo siempre como un chaleco antibalas Si supiera lo que esa noche yo le planeaba Si me hubiera hecho más fácil esa jugada Que si tomo Lini lo mezclo con Mari Me eleva la nube como tu jarabe Esta noche tú y yo nos vamos de Paris Dile a tu amiga que yo ando en la nave Que si tomo Lini lo mezclo con Mari Me eleva la nube como tu jarabe Esta noche tú y yo nos vamos de Paris Dile a tu amiga que yo ando en la nave Nena cámbiate de ropa Prende un creepy soon y pon estopa Que nos vamos todos de Paris con la tropa Llama a toda tu loca Tú pides lo que quieras yo te lo pago Mi convierto a la puerta de Europa Y no me desconozca Abrázame dame un hueso en la boca Que mis labios lo conocen pero poca Tú sabes que a cualquiera no le toca Esta noche nadie voy que nadie boca Tenemos champanito servido en copa Copa pa' la soltera Los vinos todos importados de afuera Ella no es Shakira y mueve la cadera Como si no fuera Será la hermana quizás la gemela Tiene un flow de árabe pero es chilena Mi compro quiere creepy La baby quiere push Tú pides lo que quieras Si andas con el rey del push La cosa de los amperes ni las primes Y me llevan a otro mundo como tu jarabe Maya Cuando yo probé Tu jarabe Me enamoré Tu jarabe Me fui pa' otro mundo En un viaje profundo Yo del cual ya no quería volver Como un árabe mueve tus caderas Es tu jarabe el que me envenena Oye escápate con todas tus nenas Vámonos pa' party Hoy en día se llena Hoy en día se llena Ya Francés Chile martes 13 Desafío Music De que produce y canta Diggy Kili Jonas Francés in the beat Capacio Melody Diamante Record Chiletón Francés in the beat Solo quiero win Un poco de win Hacer mi milenario Cuando se cae este hit La casa es gigante Y el culo me hay de lleno Y el culo me hay de lleno Y el culo me hay de lleno Hermanos mía Escucha la pista que estoy haciendo Escucha de verdad Escucha de verdad Ah hermanos Es un pedazo de pitito hermano Es un pedazo de pitito hermanito Regalo unos detalles ¿Vai creenme que está escuchando el mismo tema recién? Aaaaa No se llama no pa' la pirata Antes de responderle Tienen que probar esto Gracias por ver el video.